Estamos muy preocupados de lo que sucede con los incendios. Hay 179 focos de incendio en nuestro país. El más importante, quizás el más devastador a esta hora es el de Quillón. Es por eso que tomamos contacto con Oscar Crisóstomo, gobernador de la región del Ñuble. ¿Cómo está, Oscar? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo a cada uno de ustedes. Queremos saber, gobernador, cuál es la situación actual del incendio. ¿Se encuentra controlado, medianamente controlado, fuera de control? ¿Qué es lo que más necesitan y en qué podemos colaborar? Bueno, la verdad es que este es un incendio que se inicia el día 24 de diciembre, 12 horas. Y poco a poco ha ido tomando mayores rebetes. La idea era durante esta jornada de la mañana tomar más control sobre este incendio. Lamentablemente esto no ha sido así. Ya van más de 1.600 hectáreas consumidas. Cerca de 5 o 6 viviendas nos están informando. Todavía eso se está actualizando ya sin estado. Aquí tenemos una condición bien crítica. Primero, la alta temperatura. Estamos hablando de temperaturas sobre los 35, 36 grados. Ya. Ha habido viento fuera de lo normal, con mayor intensidad que de costumbre. Es un terreno de altas quebradas y muy escarpado. Por lo tanto, se hace muy difícil recorrer los terrestres. Y lo cuarto y lo más importante para nosotros es que está muy rodeado de muchas viviendas. De hecho, lo que se ha intentado hacer durante los últimos días es proteger cerca de 300 viviendas que están en el sector. Y ese ha sido el foco principal tanto de CONAF como de Bomberos en los últimos días. Gobernador, se dice que hay muchos vecinos que se niegan a abandonar sus casas. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Han podido evacuar? ¿Han decidido evacuar? ¿Hay un albergue habilitado? Sí, bueno, hay un albergue habilitado que, según el aforo, alcanzamos 66 personas sin ningún problema. Hay una persona en el albergue, actualmente una persona mayor que no es de la región y que decidió irse a este albergue por un tema de seguridad. Efectivamente, como usted muy bien señala, ha sido muy difícil la evacuación de la familia. Hay siempre una intencionalidad de poder defender las casas, pero esto se transforma finalmente en un peligro, tanto para esa familia como para los voluntarios bomberos y el personal de CONAF. Nosotros hemos sido muy insistentes ya hace un par de horas atrás, junto con Carabineros, decidimos desalojar a la familia. Los convencimos, pero también Carabineros ahí tuvo que generar otras condiciones para poder retirar finalmente, porque, como ustedes lo ven en los imágenes, el incendio a partir de las 3 de la tarde ya empezó una situación muy álgida, muy intensa, particularmente en el sector que se llama Coyanco, que fue siempre el foco de nuestra preocupación, porque lo que esperábamos era que no atravesara esa carretera que ustedes ven ahí en la pantalla, porque esa carretera da a un cerro que se llama el Cerro Cayumanque. El Cerro Cayumanque y el entorno del Cerro Cayumanque hay cerca de 300 familias más, y además tiene un componente adicional, que tiene las torres de comunicación en el centro de Chile. Por lo tanto, es además un cerro muy, muy estratégico. Nosotros estamos muy preocupados, le hemos pedido finalmente al Ministro del Interior, al Ministerio del Interior, que con los que más recursos, habíamos pedido el día de ayer que viniera el avión C-130, que tiene unas capacidades de 15.000 litros, no había sido posible hace un par de horas. Estuvo aquí en la región, pero nos dicen que ya se retiró. Lo que pedimos carecidamente es que regrese esa aeronave que nos permite tener un control más efectivo y con mayor intensidad. Gobernador, ese es el avión que usted describe, hizo la maniobra, pero se retiró, o fue y nunca actuó. Exactamente. No, hizo dos maniobras, dos maniobras, y ahora nos informan que se retiró de la región, ya porque hay otro incendio al sur de este. Pero lo que nosotros entendemos es que este incendio, la verdad, es que el que tiene una mayor connotación, no por la envergadura de las hectáreas quemadas, sino que por la cantidad de viviendas que existen a su alrededor. Por eso le pedimos a CONAF y al director nacional que en este caso particular sepa suitar la realidad que está viviendo la región de Ñuble, particularmente Quillón. Que además quiero contarle que Quillón tiene un historial. El año 2012 tuvo un incendio que consumió 26.000 hectáreas, más de 100 viviendas. Por lo tanto, eso está en el consciente colectivo de la familia, y el alcalde está muy, muy preocupado. Hemos estado desde el día uno trabajando muy en coordinación con él. La verdad es que yo creo que además hay que tener una mirada más comunal y más regional a la hora de tomar decisiones. Yo creo que eso es algo que tiene que cambiar para este tipo de emergencia. Gobernador, mire, hablábamos de lo que pasa con las familias, que les cuesta irse, que les cuesta evacuar, que no se quieren ir por sus animales, o porque piensan que pueden defender su propiedad. Hablamos con muchos vecinos, y esta es una declaración que se repite, y me gustaría saber su opinión. Vamos a ver la declaración de una vecina de Quillón. ¿Y qué está haciendo? ¿Están repartiendo agua para la gente? Estamos repartiendo agüita para la gente, porque lo que pasa es que yo vivo aquí. Ya, oiga, y es verdad que están evacuando a la gente, ¿no? Algo he sabido, pero nosotros todavía no vamos a salir. ¿Está saliendo el fuego para la carretera? Sí. ¿Hay gente que dice que no quiere irse a su casa? No, que lo que pasa es que al menos esté en la casa de la patrona, y yo no puedo abandonar la casa de la patrona. ¿Cómo, de su jefa? De mi jefa. Ella vive en Santiago, así que yo no puedo abandonar el lugar. Ah, y aquí está haciendo reparto de... Sí, agüita. ¿A quién necesite agüita? Vengo, no saludo. Ahí le estoy ofreciendo. Sí, agüita. ¿Tráes unos botellones? ¿Está bien capaz? Ahí estaba la vecina repartiendo agüita, y lo que pasa en este sector, que usted lo sabe bien, gobernador, no solo está la gente que habita en la zona, sino también quienes cuidan las propiedades de otros que viven en Santiago, que es la segunda vivienda, la parcela agrado, el campo, en fin. Y esta señora decía, bueno, yo no le puedo dejar sola la casa, a la patrona que yo le cuido acá, pero tampoco puede arriesgar su vida. O sea, en situaciones bastante complejas. Es que ahí, Juli, hay un detalle bien importante, porque una cosa es no querer abandonar tu propiedad, tu casita, y tú decís, no, yo aquí, mi casa es mi casa, y la fuerza pública me tiene que sacar. Y otra cosa es decir, yo tengo que cuidar la casa al patrón o a la patrona, porque es muy distinto tu casa que la casa ajena. Y si tú vas a arriesgar tu vida para cuidar tu trabajo, es una cosa distinta. Están siendo, hay que investigar bien eso, están siendo forzados, obligados, les dicen, tú no te puedes ir, o esa persona de mutuo propio dice, yo voy a cuidar la pega o la casa de mi jefe o mi jefa, y pase lo que pase, porque hay un compromiso, una lealtad, o qué sé yo. Entonces, esos casos, gobernador, están siendo revisados, investigados, para que no exista abuso. Sí, lo que pasa es que bien lo señalaba ella, está este sentimiento y esta obligación que siente la persona de cuidar lo ajeno y también cuidar lo suyo, y que ha sido tan difícil de poder, efectivamente, lo propio, o sea, lo que han podido construir por tanto tiempo y que lo ven amenazado en este instante. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces en esa circunstancia? Hemos pedido a cara de dinero, y de hecho ya llegaron 60 funcionarios adicionales, y la Policía de Investigaciones ha concurrido también con mayores funcionarios para tener una mayor rotación y mayor seguridad. También aquí hay un tema de seguridad pública que se da y donde las familias requieren ese apoyo, por lo tanto, nosotros hemos puesto a disposición. Ahora, eso es lo que nosotros podemos hacer desde el gobierno regional, porque esta emergencia, como ustedes bien lo saben, lo maneja desde el Ministerio del Interior, y fue algo que dijimos los gobernadores regionales el día uno. Este tipo de situaciones debe manejarlo la primera autoridad regional. Uno está en el territorio, puede tener mallazo además con los alcaldes, con los municipios, que lo hemos conversado con el alcalde, la verdad es que hemos andado trabajando muy bien con el alcalde, pero dentro de nuestra posibilidad, y aquí el llamado que le hacemos al gobierno particularmente es colocar más recursos, principalmente el avión C-130, que funcionó muy bien hace un par de horas atrás, y también asegurar el abastecimiento de agua. En este caso, las sanitarias tienen que estar hoy dispuestas a poder colaborar más activamente. Estos son siempre nuevos críticos que nos suelen ocurrir. Yo estuve para el incendio del 2017, donde fue muy complejo también la situación que vivimos, y el tema del agua es una situación crítica para el abastecimiento de los carros bombas, finalmente que están operando en el sector de los carmenes aquí, que también prestan cierta colaboración en momentos claves. Por lo tanto, son puntos muy importantes que tenemos que tener en consideración para poder avanzar y intentar contener y exterminar este incendio que la verdad es que nos tiene muy preocupados al día de hoy. No hay, gobernador, cambios en la condición meteorológica, ¿no? Aquí en Santiago hemos tenido un cambio de verano, se cubrió, hay algunos sectores con precipitaciones incluso, y una baja en las temperaturas. ¿Eso allá está lejos de suceder? Está lejos de suceder. Quillón probablemente de las comunas que siempre aparece a nivel nacional por las temperaturas más altas, ha llegado a tener 42 grados de temperatura. Este verano no va a ser distinto, o sea, hoy estamos con 36 grados, es una ciudad, yo no sé si ustedes la conocen, pero de mucho veraneante, de hecho el fin de semana había mucho veraneante producto de la Navidad, tuvimos que decirle y pedirle que se retiraran, porque aquí necesitamos espacio también para poder operar lo más prácticamente y lo más fácil posible para los operarios de bomberos y de CONAP, por lo tanto, esa condición se da y lo otro que hemos pedido es que no vengan ciudadanos, los Miranda, que siempre aparece, la familia Miranda, ¿no es cierto? Los que vienen a sacar fotos, los que vienen a sacar videos, por favor no vengan aquí, porque ahora cuando se generó el incendio que estaba en carretera, tuvimos una complicación para que pasaran los carros bomba y pasaran ambulancia también. Entonces nosotros lo mínimo es que le pedimos a la ciudadanía que no vaya a estar, o sea, no tiene nada que hacer en un incendio. Lo que le pedimos aquí es responsabilidad por su vida y por la vida también de los que están hoy trabajando tan activamente que son los operarios de CONAP y de bomberos que la verdad es que están siempre dispuestos, están sumamente cansados, ya son tres días súper intensos. Agradecemos también a las compañías que han venido de otras regiones, vimos de Curenilagua, de Lota, de Talcahuano, sabemos de Curicó, de Parral que están acudiendo, porque la situación que estamos viviendo la verdad es que es muy crítica y estamos hoy avanzando pero necesitamos la colaboración más activa de parte del gobierno. Perfecto, gobernador, un abrazo grande y gracias al gobernador Oscar Crisóstomo, gobernador de la región del Ñuble por este contacto, que esté muy bien, lo que necesite gobernador aquí estamos a disposición. Oye, muchas gracias, le agradezco mucho su preocupación, nosotros además estamos evacuando y vamos a seguir evacuando con ONEMI, con CONAP que estamos haciendo un trabajo también muy activo porque hoy tenemos una emergencia, tenemos que apagar esa emergencia y después se nos viene la otra porque mucha gente se le ha consumido sus frutales en un área productiva los cerezos por lo tanto ahí vamos a tener otra situación en la cual vamos a tener que trabajar más activamente. Gracias gobernador, le mandamos un abrazo gigante y lo que necesite como decía Eduardo para eso estamos aquí en la red. Se suma a nuestro panel Carlos Gutiérrez ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. El gobernador lo decía les ha costado evacuar a la gente, les ha costado que dejen su propiedad o la propiedad que cuidan sus animales, sus bienes, es difícil, ¿Cómo opera carabinero frente a una situación como esta? Sí, es bastante complejo desde el punto de vista del carabinero porque hay una gran emergencia el carabinero le tiene que pedir a la gente la ayuda también y aquí tiene que entender la gente que el carabinero si le solicita que abandone su casa no es porque quiera sino que es porque es una emergencia y lamentablemente el daño de su casa puede ser el mal menor si se queda en su casa puede costarle la vida así de simple. Carabineros obviamente está para proteger esas casas para que no entre los típicos que hemos visto en todos los incendios de gente que entra a robar todo eso entonces es un todo y aquí la colaboración es fundamental para la comunidad esto es un trabajo en conjunto de la comunidad los carabineros los bomberos y cada uno cumple su función y obviamente la gente que está siendo afectada tiene que apoyar en este sentido a los carabineros. 179 focos de incendio hay actualmente en nuestro país vamos a seguir hablando de este tema queremos agradecer a Yana Levin Yana nos vemos el viernes que tengas una gran semana gracias por compartir esta tarde